Ernesto Farías llegó anoche a Montevideo luego de solucionar su vinculación a Danubio. El popular tecla de 34 años de edad será presentado el próximo lunes en la sede de la calle 8 de octubre, aunque ya mañana mismo se integrará a los entrenamientos en el complejo de la ruta 101. El entrenador Leonardo Ramos fue clave en el desembarco del argentino en Montevideo, puesto que fueron compañeros en Estudiantes de la Plata en el año 1998. Fue el propio Ramos quien convenció a Farías de recalar en Danubio en una apuesta a la calidad que dará que hablar en el próximo campeonato. ¿Le costó convencerte? No, no, la verdad que Danubio es un equipo que es el último campeón en una institución que está muy bien armada y la verdad que bueno, uno viene a sumar. Y bueno, poder dar lo mejor a Danubio. ¿Hablaste con Leo Ramos? ¿Fuiste compañero de él en Estudiantes? Sí, sí, fui con él cuando yo era joven, recién comenzaba y hablé varias veces y bueno, uno también conoce la idea que tiene. ¿Le costó convencerte? No, no, la verdad que Danubio es un equipo que es el último campeón en una institución que está muy bien armada y la verdad que bueno, uno viene a sumar.